David Paz, bienvenido. Gracias, Rosalinda, ¿qué tal? Muy buenos días, excelente martes, otro día de calor extremo en Nuevo León y el noreste del país. Ya nos vamos aproximando a los 40 grados Celsius, el cielo soleado, bastante brumoso. En la imagen satelital visible observamos humo asociado al incendio forestal en el Pajonal, en la Sierra de Santa Catarina. Ese humo es visible desde el centro de Monterrey, ahí detrás en la Sierra Madre. Y estamos a la espera de nueva información por parte de Protección Civil del Estado, haciendo mención también de que al aumentar la temperatura y bajar los contenidos de humedad, el riesgo de incendios forestales se incrementa de forma significativa. Ya tenemos 36 grados aquí en Monterrey. Ya reportan algunas localidades temperaturas cercanas a 40 grados centígrados. Nuevo Laredo ya anda en 37. El día de ayer el aeropuerto de Laredo, Texas, marcó 115 grados Fahrenheit, 46 grados Celsius, empatando un récord histórico allá en Laredo, Texas. Saltillo ya reporta 33 grados actualmente. Monclova está en 39. Y gran parte de la región estará muy por arriba de los 40 grados esta tarde. Hablamos del trópico. Seguimos dos sistemas tropicales. Una tormenta de nombre BREAD, que ayer se formó en el Atlántico Central. Y atrás tenemos una onda tropical ya con 80% de potencial desarrollo en 7 días. Es cuestión de tiempo para que tengamos un nuevo sistema tropical. En caso de ser tormenta, recibirá el nombre CINDY. No es común tener sistemas tropicales en estas alturas de la temporada ciclónica en el Atlántico. Y es que tenemos temperaturas inusualmente mucho más cálidas de lo normal. Y esto hace que se puedan desarrollar con facilidad estos sistemas tropicales. Vamos a concentrarnos en BREAD. Se va moviendo rápidamente al oeste a razón de 30 kilómetros por hora, ubicándose a 1,625 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, que es este grupo de islas que tenemos aquí. Vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora. Y se prevé, continúe esa tendencia a moverse hacia el oeste, alcanzando a llegar a las Antillas Menores por ahí de últimas horas de la noche del jueves o madrugada del viernes. Esta proyección de AccuWeather todavía indica que podría ser brevemente huracán de categoría 1. Sin embargo, ya una vez ingrese al Caribe, se degradará a tormenta tropical y se mantendría al sur de Puerto Rico, al sur de República Dominicana y de Haití y eventualmente aproximándose a Jamaica por ahí del próximo lunes. Aunque en esta zona del Caribe se encontraría con vientos cortantes en la altura que harían que se debilitara este sistema BREAD. Habrá que ver qué ocurre. Este es el cono de trayectoria oficial del Centro Nacional de Huracanes, mostrando que ya no se prevé que sea huracán en su camino a las Antillas y eventualmente al Caribe. Va a cruzar ese grupo de islas ya hacia la noche del jueves o madrugada del viernes y luego se mantendría como tormenta tropical en el Caribe, muy al sur de la isla de la Española. Y lo que indican los modelos de espagueti, estos modelos de computadora, pues dan un consenso claro de ese desplazamiento hacia el oeste y luego ya una vez cruza las Antillas en el Caribe, comienzan a dispersarse. Algunos ya moviéndolo más bien hacia el noroeste y otros con un desplazamiento firme a través del Caribe hacia el oeste. Es demasiado pronto para determinar siquiera se puede acercar o no a la península de Yucatán o al Golfo de México. Y lo que le menciono, en esta zona se encontraría con vientos cortantes en la altura que podrían incluso hasta disipar este sistema o por lo menos debilitarlo a depresión tropical. Por supuesto, les seguiremos informando aquí en Gama Visión Noticias. No es de interés para nosotros de momento aquí en nuestro país. Este enorme anticiclón continúa fuerte sobre gran parte del país. Nos mantiene con una ola de calor tremenda, temperaturas máximas incluso superiores a 45 grados. Lo que estamos esperando en sectores de Nuevo León, Tamaulipas, así como el sur de Texas. Vea qué calor, 43 a 44 grados en Monterrey y en Piedras Negras. Algunas localidades hasta 46 o 47 grados. Yéndonos hacia el centro del país, Ciudad de México, de nuevo 32 grados de máxima, 36 en Guadalajara, 36 grados en Tampico, 35 en el puerto de Veracruz. Tuxla Gutiérrez con 36 grados, sin descartar por ahí algún chubasco aislado. En Mérida, 40 grados, pero con la humedad altísima, la sensación térmica, incluso, créame, rebasa los 50 grados. Eso es realmente insano. Ya Hermosillo también está experimentando máximas de 44 grados. Están acostumbrados a valores mayores a los 45 grados, incluso lo que se está viendo para los próximos días. Y en Tijuana continúan con esa agusticidad y sus 24 grados de temperatura máxima. Hay aviso de calor excesivo en casi todo el sur de Texas, al menos en Laredo, en Cotula, en Corpus Christi, en San Antonio, en Igol Paz y del Río. Ya que se prevén sensaciones térmicas, incluso superiores a los 45, 46 grados. Y eso resulta extremadamente peligroso. Ante el intenso calor, a seguirnos cuidando, a seguir extremando precauciones. No exponerse al sol en las horas de mayor radiación entre las 11 de la mañana o 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Hidratarse bien con agua, electrolitos, agua natural, aunque uno no tenga sed, hay que tomarla. Para evitar deshidratación o golpe de calor, hay que vestir con ropa holgada, de preferencia algodón, colores claros. Hay que cuidar a niños, adultos mayores, mascotas, poner especial atención a personas enfermas, quienes requieran algún tipo de cuidado especial. Y recuerde también identificar los síntomas del agotamiento por calor y del golpe de calor. Si usted tiene síntomas como mareos, sudoración, piel fresca, pegajosa, náuseas o calambres, seguramente tiene ya un agotamiento por calor. Busque un lugar fresco a la sombra, hidrátese bien y luego ya retoma cualquier actividad que tenga que hacer. Claro, evitando exponerse al sol y de preferencia manteniéndose en algún lugar bajo techo de ser posible. Si los síntomas persisten, ojo que puede empeorar y puede derivar en un golpe de calor y ahí sí puede resultar incluso mortal. Hay que llamar a emergencias, síntomas a identificar, dolor de cabeza, piel no sudorosa, caliente, roja y seca, así como pérdida del conocimiento. Así que no echen saco roto estas recomendaciones. Calor extremo en el noreste, máximas de 43 a 44 grados en Monterrey, región Cetrícola, 45 a 46 grados en China, Sabinas Hidalgo, Nuevo Laredo. En algunas zonas de Linares también se prevén esos valores 42 grados en Reynosa, 34 grados para Galeana, 37 grados en Saltillo. Y ojo, mañana de nuevo tendremos temperaturas muy similares en el rango de los medios 40 bajo cielo soleado. No esperamos lluvia en casi toda la región, si acaso algún chubasco ahí muy aislado cerca de Arteaga, en partes altas entre Nuevo León y Coahuila. Y de nuevo tendríamos algo de actividad en sectores del centro y norte de Coahuila, pero sobre todo muy al oeste de Monclova. Es lo más que se está viendo de ahí en fuera, el intenso calor es el que va a continuar. En cuanto al pronóstico para Monterrey, ya al mediodía estaremos muy cerca de los 40 grados, la máxima en 43 en promedio. En algunas zonas se pueden dar hasta 44 grados caliente, brumoso, soleado. Por la noche estoy estimando 33 grados de temperatura y mañana la mínima va a rondar en 26 bajo cielo, mayormente a parcialmente despejado. En cuanto a la sensación térmica, al bajar la humedad va a estar más seco el ambiente. La sensación térmica se empata o queda cerca de la temperatura del aire, 43 a 44 grados. Y luego por la noche aumenta la humedad. La temperatura al mantenerse muy por arriba de los 30 grados hace que la sensación térmica todavía esté bastante elevada. Así que tendremos una noche bochornosa, igual en la madrugada con poco alivio. El miércoles mínima de 26 grados, máxima de 44, otro día complicado. El jueves 27 con 41, parcialmente soleado. Y viendo hacia el fin de semana, el viernes 26 con 40 y tendremos ahí una ligera tendencia a que disminuya, pero poca cosa. 39, 38 grados, sábado, domingo y lunes. Sí, sigue siendo muy caluroso, aunque ya no a los extremos que estamos experimentando en estos días. A seguirse cuidando y a seguir pendiente. Tenga buenos días, Rosy. Gracias, David Fas. Excelente día para ti también. Gracias por compartirnos los detalles de pronóstico del tiempo, lo que se avecina en estos próximos días. Y bueno, pues parece ver algo ya mejores condiciones de clima en que al menos no estamos llegando arriba de los 40 grados a partir del sábado. Ya temperaturas más normales para ser el mes de junio. Aún así sigue siendo bastante calor. Se va a incrementar de nuevo también la humedad, así que nos va a traer bochorno. Lo que estamos experimentando con estos 43, 44 grados es calor, pero seco. Baja la humedad relativa. A lo mejor no es demasiado incómodo como cuando hay bochorno, pero aún así no deja de estar caliente y sobre todo peligroso. Muchas gracias, David, por la información del pronóstico del tiempo. También estamos al pendiente de tus redes sociales. Estamos en Twitter, arroba David Fas, con Z al final. En Instagram, David Fas01, ahí estamos en contacto. Gracias, excelente día. Buenos días.